Los responsables de este tema, indudablemente que pasan por dos lados, ¿no? Uno es la institución en cuanto a la dirigencia y después está el tema también del plantel de jugadores y también el cuerpo técnico. Nosotros cuando se suscitó este problema, yo les comento que estuve fuera del país, desde el 10 de agosto hasta el 9 de septiembre. Bueno, cuando regresé ya hacía dos días que había ocurrido este hecho. Entonces, bueno, empezamos a ver el tema y por eso el 12 de septiembre tuvimos una reunión, Monseñor Aranceo, el presidente del club, el padre Olidio Panigo, que es el párroco de Guadalupe, el señor Pedro Eusebio y yo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué se explicó? ¿Qué se hizo? ¿Y por qué? Exactamente, que la imagen se la habían pedido los jugadores para restaurarla y que, bueno, que se había bajado y que la habían llevado para ser restaurada. Le pedimos en esa reunión que fuera colocada en el mismo lugar, porque cuando se entroniza una imagen debe quedarse siempre en el mismo lugar donde fue entronizada. Más allá que también hicimos referencia a que se tendría que haber comentado este hecho antes de ser retirada. No porque fuéramos los dueños del club, nada que ver, pero si al tratarse de una imagen entronizada, incluso en un acto público, por un decreto del arzobispado, si es que la imagen tuviera problemas en la estructura y demás, hubiera sido muy bueno consultar a las autoridades correspondientes de Eclesiástica. Axel, ¿corresponde pedir autorización en este caso, por ejemplo? Primero por una cuestión de delicadeza. Indudablemente que cuando uno toca cualquier tema en la vida tiene que tratar de buscar a aquellos que estén en el tema. Y evidentemente una imagen sagrada, que por otra parte es una imagen muy cara, no solamente desde el punto de vista del ámbito de Colón, sino para la ciudadanía santafesina. Una imagen con características muy especiales. Calculen ustedes que es única en su tipo, no existe otra igual en el mundo. La hizo un artesano, la hicimos hacer especialmente. Una imagen muy grande, tiene más de 2 metros 25 de alto, 440 kilos de peso. Fue entronizada en una celebración pública en el mismo estadio. Lo estamos viendo, Pablo. ¿Y a ustedes les constaba, por ejemplo, que esa imagen estaba dañada? Esa imagen no es de acceso para todos. Es decir, yo más le digo, cuando fue colocada la imagen, nunca más la vi de cerca. Siempre la vi de lejos, como cualquier persona que va al estadio. O sea, no se podía advertir en el momento si estaba rota, si le faltaba el mundo. No, no, no. Para nada. O sea, había que subir y mirarla de cerca. Yo no puedo decir qué es lo que tenía roto o no roto, porque la verdad que no lo vi desde el 2001. No la vi nunca más la imagen.